Se va a acabar mi vida Si tú vuelves a mí Me temeré en los años En el repartimiento Contigo fui la egoísta No lloré para dar tu amor No sabrá que me creías Y no me daba cuenta Y me alimentaba a tu adiós Que dejaste, tú te fuiste Y ahora que pausa me hace Ya he pagado lo que hice Y ahora que pausa me hace Ya tengo que castigarme Que yo puedo reparar todas las cosas No volverás a pararme de algún lado Aunque me dicen que todos los días me amas Pero no me quieres que te haya cambiado Yo sé que haces al serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Yo sé que haces al serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Y ahora que creas, si quieres nos casamos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Voy a recuperarte, tu vida pasa por ver. Aunque dices odiarme, y adoran mis caricias. Tú quieres enseñarme, lo que te siento perder. Y quieres demostrarme, que no me morirás. Si decides no volver, se me ha puesto a tus amigas. Que me llamé a la casa, sé que estás en otra línea. Escuchando mis palabras, son tantos fallares que dejen en tu camino. ¿Cómo es posible que tú quieras borrarla? Las aventuras de nada han servido, porque no he podido arrancarte del alma. Con mis errores de baquero, mi cariño. Pero me perdona, no sabía que me andaba. Con mis errores de baquero, mi cariño. Pero me perdona, no sabía que me andaba. Yo no puedo crecer el, intento. ¡Pero te pistedo en mis brazos! ¡Y si mañana me dices, lo puedo! ¡Esqüecha esperaba! ¡Anya presencia, sigo esperando! Buenas tardes, mejor. Pero tú no tienes nada,所以 me han visto en mis brazos. ¡Y si mañana dices no puedo! ¡Nunca más en mask y todo sigo esperando! Aplausos! ¡Gracias!